de la tarde del sábado. Avanza la tarde en la región caribeña y se advierte en lluvia sobre Sucre, Magdalena, Bolívar, César y Córdoba. En el resto de la zona habrá cielo nublado con lloviznas y no serán sorpresa algunas descargas eléctricas. A la altura del archipiélago de San Andrés y Providencia habrá cielo nuboso con probabilidad de llovizna. La región pacífica tendrá tiempo lluvioso con cielo encapotado. Habrá lluvias eléctricas en el Chocó, Valle, Cauca y Nariño y se espera que vayan en aumento a lo largo de la tarde. La tarde andina estará lluviosa sobre todo en Antioquia, los Santanderes, el altiplano cundiboyacense, Eje Cafetero y Torima. En el límite con el litoral pacífico habrá lluvias suaves. Los llanos colombianos seguirán con cielo nuboso. Lloverá en Meta, Bichada, Arauca y Casanare. Ojo que puede haber tormentas eléctricas en la zona. Continúan las nubes cargadas de agua y rayos en Paupés, Guainía, Guaviare y en gran parte de la Amazonía. El cielo seguirá cubierto y habrá lloviznas en el Piedemonte. En Bogotá y su sabana habrá lloviznas en amplias zonas capitalinas. La tarde estará gris y pasada por agua, aunque se espera que al llegar la noche escampe. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Antioquia, Santander, Boyacá, Magdalena, Cundinamarca, Meta, Urabá, Valle, Cauca, Nariño y Chocó. Alerta roja por deslizamientos en sectores de Antioquia, Chocó y Nariño. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. El IDEAM rinde cuentas a todos los colombianos. Los invitamos a nuestra audiencia pública de rendición de cuentas 2017 y primer semestre de 2018. El próximo 23 de mayo a las 9 de la mañana en el auditorio IDEAM, calle 25D, número 96B70.